Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, sabemos lo que es vivir con miedo. Incluso muchos de nosotros hemos sido víctimas de ese flagelo que es la inseguridad. Ahora es un fenómeno transversal a toda la sociedad, pero tiene mayor implicancia en los sectores populares, en el conurbano bonaerense. Es un fenómeno social complejo, multicausal. Por eso necesita un abordaje integral, la solución a largo plazo, sin lugar a dudas, que es reconstruir el tejido social y esa es la responsabilidad de la política. Mientras tanto no es poco lo que podemos hacer, podemos hacer mucho, coordinando la fuerza de seguridad, la justicia y el Congreso. Por eso nosotros en el Parlamento proponemos una ley que reforme el régimen de escarcelaciones, que los jueces no puedan liberar a aquellos que han cometido un delito violento. Modificar la figura de reincidente, que se considere reincidente todo aquel que fue condenado haya cumplido o no un día de cárcel. Duplicar la pena para aquellos que utilizan a los melores para delinquir. Ley de armas y arsenales para que haya un control, para que las armas que nacieron en la legalidad no terminen en manos de delincuentes. Son estas propuestas concretas las que queremos debatir esta noche, que son la preocupación de la mayoría de los bonaerenses. Bien, muy bien. Gracias, Florencio Randazzo. Gracias.